Necesitado, usted ha necesitado, que desea que tú lo visite. Necesitado, Señor, da el consuelo, Señor, el dolor y la cruz, Jesús necesitado, Señor. Necesitado, Señor, de Dios, Señor, de Dios, Señor, de Dios. Gracias, Señor. Gracias Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias Dios, gracias. Gracias Dios, gracias a Dios. Gracias Dios, gracias a Dios. Gracias 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 Dios. Montañas en alba yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré, yo llegaré, yo venceré. Montañas en alba yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré, yo llegaré, yo venceré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré, yo llegaré, 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 yo Porque tú hablaste, no caminé Porque tú hablaste, porque tú hablaste Porque tú hablaste, yo caminé Yo llegaré, yo venceré Porque tú hablaste, porque tú hablaste Yo llegaré, yo venceré Porque tú hablaste, porque tú hablaste Yo llegaré, yo venceré Porque tú hablaste, porque tú hablaste Yo llegaré, yo venceré Porque tú hablaste, porque tú hablaste Porque tú hablaste, yo caminé Porque tú hablaste, porque tú hablaste Porque tú hablaste, yo caminé Sí, Señor Jesús vino y le dijo Vámonos Vamos, hijo mío A caminar junto a mí, mano a mano Aleluya Oh, santo, santo, santo Sí, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Él llegó primero que nosotros, amén Gloria a Jesús, gracias Señor Damos la gloria a ti para concluir Amén Quiero cantar una última alabanza Amén Amén Porque es que votre alma Diaz mismo en Cristo Solamente le podemos No le podemos decir adiós A mí, Gabin Amén Gracias, Señor No me digas adiós Dios te terminó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Señor hasta luego Tu equipo en ti Hombre, ya yo lo voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta el vuelo ¿Dónde caigo tu hermano en mí? ¿Dónde estoy? Espero por ti No me digas adiós Si no hasta el vuelo Si no tengas miedo de morir No tengas miedo Aunque tenga que dejarme será Por tanto lo contento Porque yo Estaré esperando No me digas adiós Si no hasta el vuelo No me digas adiós Si no hasta el vuelo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta el vuelo No me digas adiós Si no hasta el vuelo No me digas adiós 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 Si no hasta el vuelo No me digas adiós ¿Verdad? Gloria a Jesús Esta aquí mi parte Que no me pedía Oh Perfecto Gracias por ver el video. Nosotros los cristianos evangélicos, de esta manera, cantando, y buscando canciones que toquen el alma de la iglesia, llevamos acá estos momentos difíciles.